Muchas gracias Javier, muchas gracias Barbie. Nos encontramos ubicados en la central de policía porque se ha producido un hecho en la Ruta Nacional Nº 9, esto es en Tilcara, en Posta de Hornillo, donde hubo un choque frontal que ha dejado como consecuencia personas heridas, adultos y niños. Estoy acompañado con el comisario Pablo Herrera Silvetti, vocero de prensa, para tener precisiones de este hecho. Buenos días comisarios, estamos en vivo a través de Multivisión Federal. ¿Nos puede decir qué sucedió con relación a esta situación? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen día, un gusto en dialogar con ustedes. Sí, esta situación lamentable, es puntual, es cierta. El día de ayer, martes a horas 20.35, nuestro sistema de seguridad comunicacional de la línea 911 ha tomado conocimiento que la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Posta de Hornillo, habría sucedido un incidente vial entre dos vehículos que prácticamente colisionaron de frente. Los mismos se tratan de un vehículo Fiat Palio, que habría colisionado contra un vehículo Fiat Cronos, donde en cada uno de estos vehículos se desplazaban cuatro personas por cada unidad. Son vehículos de menor porte, por causas que se están tratando de establecer, se produjo este siniestro vial, teniendo en cuenta, bueno, que la zona se encuentra desplegada a un baden bastante pronunciado, fortuito, por supuesto, también con las señalizaciones que al caso respectan. Se tiene más o menos como una premisa el no haber respetado esas señalizaciones de tránsito, lo que podría haber provocado este fuerte impacto entre estos dos vehículos. Al momento, y fortuitamente, ninguna persona resultó con lesiones de mayor cuantía o gravedad. Sí es cierto que el estado, en cuanto a salud de un menor de edad, se encuentra reservada, pero estable en el hospital de Tilcara. A ese momento tuvieron que actuar simultáneamente personal policial, personal de bomberos y, por supuesto, también personal sanitario del SAME de Tilcara y, por supuesto, también de la ciudad de Humahuac. Javier Barri, ¿alguna consulta al comisario Pablo Herrera Silvete? ¿Cómo va, comisario? Un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Y, claro, sabemos que era de noche, que había un baden, que había señalización en el lugar, imprudencia por parte de alguno de los conductores. ¿Se sabe cuál termina cruzándose de carril? Bien, en este sentido, como están, muy buen día. Un gusto nuevamente poder dialogar con ustedes. Y a este sentido, sí, llamar, digamos, a conciencia a todos aquellos conductores quienes, de forma prudente y correcta, deben emplearnos, ¿cierto? Y deben utilizar en cuanto al uso de un vehículo automotor para poderse desplazar, teniendo en cuenta que muchas veces se traslada a personas menores de edad, tal y cual como fue en esta situación, realmente, bueno, el impacto fue muy fuerte y no se tuvo que lamentar personas fallecidas. Pero esta situación, al igual que otras, sucede muy a menudo en nuestras rutas provinciales y, para ello, la Policía de la provincia realiza los controles pertinentes, dando a conocer las situaciones en que se encuentran nuestras rutas, nuestros caminos, las situaciones climatológicas y, por supuesto, también el contralor de toda la documentación que deben portar las personas responsables y titulares de aquellos vehículos automotores para el desplazamiento dentro de las rutas provinciales en nuestra provincia de Jujuy. Muchísimas gracias, comisario. Ha sido usted muy gentil. Que tenga un lindo día.